Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo voy a enseñaros todos los clásicos que tengo en mis estanterías esta fue una idea que me dijisteis en Instagram un día de estos que yo os pregunté ¿qué queréis ver por mi canal? y alguien me dijo los clásicos de tus estanterías entonces yo, ni corta ni perezosa, me lo apunto y pues aquí traigo el vídeo muchas gracias como siempre por darme ideas, abajo en la caja de ningún sitio, en los comentarios me podéis dejar si tenéis alguna sugerencia o hay algún vídeo que os apetezca ver por el canal y yo pues ya os digo tomo nota y tardo más, tardo menos, pero los acabo haciendo esto por un lado, y lo segundo, también os quería, he aprovechado para sacar este vídeo ahora ¿por qué? porque el otro día vi un vídeo de Laura, de Daluna Books que durante este mes de octubre ha creado una nueva iniciativa que es el octubre de clásicos o algo así creo que se llama os dejaré por aquí el hashtag y abajo en la caja de información ahora sí os dejaré su vídeo para que tengáis toda la información y bueno pues antes de enrollarme más pues voy a poner la intro y esas cosas y luego ya pues seguimos hablando de clásicos bueno pues como os digo voy a sumarme un poco, voy a intentarlo por lo menos con un libro a la iniciativa de Laura de Daluna Books que al final de todo ya os diré que libro es el que me gustaría leer este mes de octubre y luego por otro lado deciros, bueno enseñaros mejor dicho todos los clásicos o los que yo creo que son clásicos si hay alguno que por favor no lo es, bueno si hay alguno que no lo es por favor déjamelo abajo en los comentarios y perdonadme ya de primeras porque creo que hay algunos que se podrían denominar clásicos contemporáneos pero no son clásicos de por sí, no sé, yo ya os digo no estoy muy puesta en este tema así que yo con toda mi buena fe, con toda mi buena fe os voy a enseñar todo lo que tengo y bueno pues si hay alguno que no cumple estas premisas, please, espero que me perdonéis vamos a empezar porque son el ciento y la madre por lo que estoy viendo aquí así que no me enrollo más y vamos a enseñaros cuáles son esos clásicos que tengo en las estanterías los que he leído, los que no, etc, etc del primer libro que os voy a hablar es que no estoy bien bien segura si es clásico en algunos sitios he leído que sí, en otros que es clásico contemporáneo el caso es que no tengo mucha idea pero yo como es un libro que me gusta mucho os lo enseño y hasta luego Manny Carmen es Diez Negritos de Agatha Christie, vale, ahora ya sabéis que he renombrado como y no quedó ninguno, así que bueno pues este libro que os voy a contar, que no os haya contado ya esto va a estar en mis estanterías por siempre jamás es para mí el mejor libro que tiene la autora o por lo menos el que yo he disfrutado más es una historia donde vamos a conocer a 10 personas que son invitadas a pasar, bueno 8 personas que están invitadas a pasar unos días en la isla del negro por un tal señor Owen un señor que no conocen de nada pero oye que si te invitan una semanita o unos días vayas a una isla paradisiaca pues allá que te vas, bueno no es muy paradisiaca porque es en Londres y allí el paraíso puede estar de otra manera, playas y demás lo dudo pero bueno el caso, cada uno del paraíso como en la gana, van allí a la isla, se encuentran a dos personas del servicio y ahí van a estar las 10 personas que al son de una canción infantil un tanto tétrica irán cayendo y bueno pues nos cuento más porque este libro es uno de esos que hay que leer sí o sí en la vida así que si no lo habéis leído todavía ya estáis tardando ahora os voy a enseñar unos libros que tengo en unas ediciones un poco rocambolescas me gustaría tenerlas en otra digamos edición, sí pero pues de momento no las tengo y se van a quedar de esta guisa del primero que os voy a hablar es de este de aquí que es sentido y sensibilidad de Jane Austen este fue el primer Jane Austen que leí, están todavía las metas de cuando lo leímos en mi club de lectura y es un libro que yo disfruté mucho a pesar de que tanto la edición como la traducción pues no era lo más, lo mejor estas colecciones son de RBA coleccionables y esto de cuando me lo compré yo pues esto pone que está impreso en el 2003 yo me acuerdo que esto fue la primera edición yo no leía clásicos por aquel entonces pero sí que leía bastante y dije pues mira lo voy a comprar porque me gustó bastante la edición ya os digo por aquel entonces y dije bueno pues lo leeré, lo leí pero muchos años después un libro que me ha gustado, que me gustó mucho ya os digo mi primer Jane Austen alguno más hay por ahí así que ya os contaré y bueno pues que no os voy a contar de qué va porque yo creo que de este libro ya se ha hablado más que de sobra y si no seguid a Lidia del canal de Entre Tulipanes porque es su libro favorito lo tiene de 64 millones de ediciones distintas y os puede contar mucho más sobre esta historia además de que esto no quiero que sea el vídeo más largo jamás contado y ahí ya os digo mucha tela que cortar todavía siguiente 1984 de George Orwell yo tengo otra edición pero sí que es cierto que es de bolsillo no me gustó mucho y Austin Roca me dejó este que a su vez le regaló Esther de Steree Reading así que esto queda así un poco entre familia 1984 ya sabéis que es una distopía yo no soy fan de las distopías pero este libro pues era uno de esos que hay que leer porque se habla de como si fuera el gran hermano y tal además es el año de mi nacimiento todo junto ¿vale? a mí lo que me flipa de verdad es que en 1949 cuando se escribió esta historia bueno pues Orwell ya pensara en el 84 como un futuro que no sé si ya ha sido el 84 o a día de hoy o X pero sí que es cierto que fue un visionario y hay muchas de las cosas que están sucediendo día al día de hoy que él ya las es lo que te digo no puedo decir que las predijo pero sí que más o menos dijo alguna cosilla que otra en esta historia hay ilustraciones en esta edición quiero decir perdón que la verdad es que son muy chulas y bueno pues el mío es que nada que ver tiene no sé si podré dejaros una imagen por aquí porque lo tengo en el coche no me matéis veis tiene ediciones, o sea ediciones, ilustraciones y bueno ha estado guay no es de mis libros favoritos pero puedo decir que lo he leído otro de esos que me gustaría tener en otra edición mejor ¿por qué? porque yo este libro lo leí y no puedo decir que no me gustara de hecho me gustó pero era toxicidad en estado puro ¿de qué libros estoy hablando? de Cumbres Borrascosas esta edición tan horrible que tengo también de otros coleccionables de grandes escritoras Emily Bronte escribió esta historia que ya os digo que era una historia súper tóxica de romántica tiene lo mismo que yo de rubia o un amor muy un romance muy tóxico pero muchísimo y bueno pues a mí me gustaría volver a leerla no os digo que no sé que es el libro favorito de Tamara del ratito de leer y bueno pues su edición mola muchísimo infinito más que la mía esta es un truño como un puño pero lo dicho es muy cómoda de leer porque tiene la letra muy grande y todavía tiene las marcas también de cuando la leí en el club de lectura así que bueno pues no descarto volver a leerlo porque me gustaría me gustaría volver a leerlo para ver eso para revivir esos momentos tóxicos y estoy viendo aquí que esto ya no me acordaba que la traducción es de Carmen Martín Gaite y luego tiene un prólogo que esto sí que viene aquí delante de Carmen Posadas así que bueno pues traducción cedida por Alba Editorial herederos de Carmen Martín Gaite bla 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 de 2008 es este por igual igual volvemos a darle una oportunidad pronto a Emily yo creo que es que lo leí en un momento en el que no acabé de disfrutarlo no no es que sabéis lo que pasa con las alturas conjuntas a veces que tú las pones porque crees que van a gustar sobre todo cuando las organizas con meses de antelación y tal pero luego cuando llega el momento de leerlo jolines que hay veces que no te apetece leerlo o crees que no es el momento o te pones a leerlo y dices pues que se me está haciendo cuesta arriba entonces yo creo que fue un poco todo eso aparte de que el libro como os digo es tóxico a más no poder fue un cúmulo de circunstancias que me hicieron disfrutarlo sí pero no tanto como yo quisiera en edición bolsillo todos vale o sea que esto os voy a pasar bastante rápido no por nada sino porque son libros de los que ya os he hablado en infinidad de veces son libros de los que me obligaron a leer en el instituto y son libros que bueno menos uno y son libros que guardé porque hay otros que no guardé porque o no los tengo por aquí porque no me llegaron a gustar tantísimo me acabo de acordar ahora mismo que tengo otro que no lo tengo aquí y ahora os diré dos que no tengo aquí y que os diré cuáles son del primero que os voy a hablar es de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca esto es teatro ya sabéis bueno de este libro poco más de segundo de bachillerato pone que me lo leí este libro a mí me gustó mucho y me gustó bastante yo creo que porque lo medio representamos en clase y tal y bueno pues lo disfruté muchísimo además esta edición de Castalia didáctica tiene pues cuadros cronológicos tiene introducción una pequeña introducción te explica un poco el contexto social de la época bueno pues notas pone aquí documentos orientaciones para el estudio no sé es una lectura muy completa luego la novela en sí es súper corta y yo no sé por qué tengo aquí ah porque aquí se acababa tengo aquí el esto de que aquí se acababa en fin que yo lo disfruté bastante y pues este es otro de esos libros que no me importaría volver a releer igual que no me importaría volver a releer la metamorfosis de Kafka que yo tengo la edición esta que no es que sea horrible pero me gustaría tener otra más bonita ¿por qué? porque es un libro que yo recuerdo que disfruté mucho a mí Kafka me gustó bastante me leí este me leí bueno me leí este y dos relatos que vienen dentro que se llama Un artista del hambre y Un artista del trapecio luego también leí Carta a un padre o Cartas a un padre o algo así y yo que también leí uno que se llamaba Cartas a un padre o Carta a un padre no sé es una carta que le escribe realmente a su padre y bueno pues yo Kafka me gusta como escribe suena muy tópico ya me lo habéis dicho muchas veces gracias a todos esos haters que me dicen que soy muy básica pero a mí Kafka me gusta las cosas como son y yo lo disfruté un montón este año como bien sabréis es el centenario del fallecimiento de la muerte de Kafka y por ejemplo la biblioteca de Tres Cantos hicieron una bueno pues unas semanas estuvieron recomendando libros de Kafka también pusieron una os lo diré que no es mentira unos cuadros unos dibujos de que ilustraban perdón la obra o sea que a mí me gusta mucho es un artista que me llama mucho la atención y que tiene una vida un tanto complicadita tuvo obvio las desventuras del joven Werther 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 de Johann Wolf and Van Goet este libro también me obligaron a leerlo en el instituto me gustó mucho es un libro epistolar donde nuestro Werther nuestro joven Werther va a escribir cartas a un tercero no recuerdo ahora mismo quién es contándole el desamor porque se enamora de una chica y a esa chica no le corresponde y ya está y al final acaba un poco más la cosa no os voy a contar el final porque es posible que este libro no lo hayáis leído no es un libro que creo yo sea demasiado conocido pero a mí me gustó mucho también es otro de estos que leí en el instituto y además es un libro que estuvo o sea irónicamente estuvo como escondido o mal visto durante bastante tiempo porque incitaba a los jóvenes al suicidio ya os he dicho ya he hecho el spoiler y ya por último bodas de sangre también de el grande Lorca también otra obra de teatro y también pues en esta edición en este caso de Anaya que es pues otra lectura obligatoria de estas instituto que aquí no hablo puesto ni no aquí no puse el año pero ya os digo es otra obra de teatro que yo disfruté un montón me gustó mucho y no me importaría volver a leer esta tragedia rural que bueno pues ya os digo yo tengo el recuerdo de cuando lo leí entonces y ya han pasado una ristra de años así que no estaría mal volver a refrescarlo porque son cosas cortitas que están bien siempre actualizar no sé dónde los tengo los he estado buscando y no los he encontrado pero tienen que estar por las estanterías es Entre Visillos de Carmen Martín Gaite que es un libro que también disfruté un montón es un libro que bueno pues yo disfruté en el colegio o en el instituto y te enseño es un poco la España de provincias el marujeo el deporte nacional ya sabéis que es el chismorreo y bueno pues yo lo disfruté mucho por aquel entonces no lo he vuelto a leer lo he sacado 38 veces diciendo que lo quiero leer nunca lo leo a ver si en algún momento de la vida pues encuentro el momento y le doy otra relectura y a ver si le doy otra otra si le saco otra visión y también otro de los libros que me leí en el instituto que también creo que es un clásico es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez yo empecé con Diario de un náufrago que me gustó lo releí en el club quien lee clásicos lo leímos nos gustó mucho y luego pues en el colegio nos obligaron como os digo a leer también el de Crónica de una muerte anunciada que es el me gustó más si cabe Ramón Samsa creo que no Samsa es el de la metamorfosis no me acuerdo en ese caso pues desde el principio ya sabemos que hay un asesinato vale y vamos a ver pues que ha pasado va a ir un poco hacia atrás a mi me gustó mucho no me importaría volver a leerlo de hecho no me importaría porque recuerdo poco así que pues otro de esos que se quedan ahí pendientes seguimos con otro que leí este lo leí gracias a la mitad lector le digo gracias porque lo puse en una lectura conjunta y al final nos quedamos creo que Guada Anita y yo o creo que Guada se bajó ahora mismo lo recuerdo pero yo lo leí primero porque me estaba encantando leerlo con Ana porque Ana sabéis que es profe de historia y te contaba muchas cosas de bueno pues de la época y la verdad es que enriquecía muchísimo la lectura y no es otro que la regenta de nuestro amigo Leopoldo Alas Clarín y dirás Laya tanto que has despotricado de este libro y lo sigues teniendo sí porque porque no es un libro que me disgustará tantísimo es muy pesado y es un libro que tiene os diré la friolera de 750 páginas aproximadamente con una letra ínfimamente pequeña en esta edición y que se repite mucho ¿por qué se repite mucho? aquí Leopoldo Alas Clarín lo que hizo fue una novela por entregas es un folletín era lo que se llevaba en la época entonces eso pasa como en las series que muchas veces dan vueltas sobre lo mismo ya porque quieren cubrir capítulos al final el hacer las cosas por entregas lo que hace en muchas ocasiones es alargar la agonía y hacerlo cada vez más largo y repetitivo y este es un claro ejemplo de esas novelas por folletín largas y repetitivas que si se hiciera un pequeño resumen y se quitaran varias cosas ganaría muchos puntos ya os digo no os estoy contando de qué va cada historia pero creo que es que las conocéis más que de sobra yo solo vengo a enseñaros las cosas clásicas de mi estantería como por ejemplo también el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald ¿vale? esta edición me gusta mucho esta no es la que leí porque yo el Gran Gatsby lo leí ni me acuerdo y bueno pues esta edición la tengo sin leer pero voy a leerla en algún momento sí ¿por qué? yo recuerdo que la leí y no me hizo mucho tilín la novela pero luego vi la película de Leonardo DiCaprio y no porque fuera Leonardo DiCaprio obviamente pero me me reconcilié un poco con la historia y hace poco Tamara del ratito de leer se lo leyó le gustó muchísimo entonces digo espérate que a lo mejor tú no lo leíste cuando debías haberlo leído que es lo que me suele pasar muchas veces así que bueno pues tengo aquí el Gran Gatsby en esta edición tan bonita de Austral para desquitarme a ver si a ver si le saco el momento y lo disfruto cosa que sí que hice con el retrato de Dorian Gray este lo leímos en lectura conjunta en mi club de lectura y este libro me gustó mucho yo recuerdo de haber visto la película y a pesar de que el actor me gustaba bastante la peli no fue para mí del todo cosa que el libro le hizo justicia y me gustó mucho más el libro que la película una vez leí el libro había muchas cosas de la película que ya parecía que cogían un poco cara y ojos y los veías de otra manera vale de ahí que yo siga pensando fervientemente que es bueno leerse primero los libros y luego ver la peli porque muchas veces aunque la peli sea un truño hay cosas que el libro te explica que la peli las da por hechas y que muchas veces no hay que dar las cosas por hechas amigos y amigas hay veces que no te enteras así que bueno pues yo os recomiendo que leáis el retrato de Dorian Gray si vais a ver la peli la peli no es gran cosa pero el libro si lo es o a mi por lo menos me gustó y luego tengo aquí en las montañas de la locura de Lovecraft este libro si lo empecé a leer y no lo acabé porque me dio un poco de dolor de cabeza Lovecraft es un señor que también tenía bueno era un señor que también tenía la mente un poco perturbada yo me acuerdo que estuvimos viendo Alex y yo una serie que se llamaba las montañas de la locura o algo así y bueno estaba basada en esta novela y la verdad es que la serie me gustó así que dije bueno pues espérate que paro la serie me pongo a leer el libro porque es cortito y cuando lo acabe pues seguimos viendo la peli la serie y me dijo a ver vale total que me pongo a leer y cuando iba a mitad del libro aproximadamente le dije Alex vamos a acabar la serie porque este libro es que yo no sé por dónde cogerlo si habéis leído a Lovecraft si habéis leído las montañas de la locura por favor dadme ánimo para que lo vuelva a coger y lo vuelva a leer porque es una espinita que se me quedó clavada porque no me estaba disgustando pero como que era demasiado locura dentro de la locura en sí misma no sé si me explico correctamente ahora os voy a enseñar uno que me compré unas navidades hace un par de años me dijo Alex cómpratelo porque es un cuento son cuentos de navidad y para esta época bien es este libro de aquí cuentos victorianos de navidad son cuentos clásicos de navidad pues ahora mismo no recuerdo qué cuentos son pero os lo digo clara rápidamente a ver hay uno de Charles Dickens no tenemos un índice gracias pues parece ser que no aquí odio los índices al final del libro también os lo cuento la historia de los duendes que robaron un sacristán de Dickens los siete viajeros pobres también de Dickens navidad en Thompson Hall de Anthony Trolope otro Lope la rama de Muérdago también del mismo autor un extraño juego navideño de Charlotte Riddle una noche buena trepidante o mi conferencia sobre dinamita Arthur Conan Doyle una aventura del carbúnculo azul de Arthur Conan Doyle dragones un cuento de noche buena de Juliana Erwin y la máscara robada o el misterio de la caja de caudales de Wilkie Collins pues nada clásicos relatos todos navideños clásicos donde los haya o por lo menos de autores de clásicos cuanto menos me he leído algún no todos pero ya no pieno otro libro que me leí hace muy poquito y fue un libro que me regaló Esther de Esther y Reading es carta de una desconocida que siempre digo a una desconocida de Stefan Zweig es corto o no los siguientes tú te lo lees en un santiamén y la verdad es que esta edición es súper bonita pone a mí me encanta lo que pone arriba que pone a ti que nunca me has conocido o sea es tan bonito me gustó muchísimo tiene también ilustraciones como todos estos cuentos libros perdón de alma clásicos y la verdad es que son súper bonitos la letra es gigante por eso os digo que esto os lo podéis leer en una tarde tranquilamente son 50 ¿cuántas páginas son? 73 páginas con todas las ilustraciones los espacios etcétera así que os recomiendo esta edición porque es súper bonita y esta historia pues también otro libro de alma clásicos pero en este caso que no me he leído es Crimen y Castigo esto fue un regalo de Rocío de Libros al Alba Dostoyevsky Dostoyevsky es un autor que a mí me ha llamado muchísimo la atención y Crimen y Castigo es uno de esos libros que sé que quiero leer en algún momento en la vida pone nadie ha retratado la psicología humana como lo hizo Fyodor Dostoyevsky su obra Fiel reflejo de una personalidad compleja y atormentada marca una de las cimas de la narrativa universal Crimen y Castigo narra el asesinato cometido por Rodio Naskolnikov un estudiante arrogante y endeudado anticipa la literatura existencialista su descenso a los infiernos corre en paralelo al de la ciudad de San Petersburgo en plena decadencia que Dostoyevsky retrata con pulso firme y una galería de personajes absolutamente memorables me llama muchísimo la atención la gente me ha dicho que esto es un castigo totalmente no solo un crimen o sea que leerse el libro es un castigo yo no ceso en mi empeño tiene unas ilustraciones que son un tanto inquietantes el libro en sí es precioso o sea es muy bonito y bueno yo creo que yo con los rusos no es que me lleve demasiado bien y ahora veréis por lo que os digo pero tengo ganas de intentarlo porque este a ver la sinopsis me llama muchísimo y yo creo que es uno de esos libros que por qué no puedo disfrutar y digo lo de los rusos porque yo tengo esta edición que voy a quitarle un poquillo lo que es siendo el polvo de Ana Karenina que es tan tocho tan tocho mirad lo empecé a leer en lectura conjunta con Tamara del ratito de leer y fijaos donde me quedé que todavía tengo el marca vale mirad el libro y mirad donde me quedé en a ver dónde está el marca página todo esto aquí 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 en 200 páginas 202 páginas para ser exactos ya había descrito la estepa rusa como 64 no como 3 o 4 veces y yo como todos sabéis los que me conocéis sabréis lo que es muy descriptivo a mí me aturulla bastante no me gusta mucho pero es un libro que escucho tan buenas críticas que es que yo creo que quitando la estepa rusa el resto me puede gustar pero quiero esperar o estar preparada o decir ahora o nunca ahora o nunca podría haber sido perfectamente la lectura conjunta que va a hacer durante los meses de octubre y noviembre en Pilar de Pilar entre libros lo va a hacer a poquitos lo va a leer con mucha gente o sea que podría estar bien pero no me veo yo ahora mismo con las fuerzas de apuntarme si a alguien le interesa que escriba a Pilar yo dejaré abajo en la caja de información algún vídeo donde ella hable de esta lectura conjunta o por lo menos su Instagram para que paséis por allí si estáis interesados que os unáis por si queréis leer Ana Karenina en dulce compañía a poquitos y sin prisas yo de momento Ana y la Estepa Rusa van a seguir esperando a que yo encuentre el momento de volver a ellas y aquí os voy a enseñar rápidamente cuatro libros uno de ellos lo he leído los otros no bueno uno sí no mentira dos los he leído y dos no pero uno de ellos lo leí no en esta edición y os cuento son estos cuatro libros de aquí me los compró mi madre son de estos clásicos súper bonitos en Barcelona tengo todavía algunos porque me los voy trayendo a poquitos y bueno pues de estos de aquí me he leído estos dos de en medio aunque como os digo uno de ellos que es este que sobresale más no es el que me leí en esta edición os lo voy a enseñar así rápidamente porque tampoco hay mucho que contar que los conocéis perfectamente Jane Austen Emma casa me entera y todo el mundo dice que es muy divertido yo cuando lo lea os lo cuento y lo ratifico o no del segundo que os voy a hablar es Persuasión que este sí que lo leí sí que lo leí en esta edición lo leí un poco a caballo entre esta edición y otra que tengo en italiano que por cierto no la he sacado la tengo por ahí guardada Persuasión es una historia que a mí personalmente me gustó mucho y bueno es el libro favorito de Mikey si os pasáis por allí o lo conocéis os habrá hablado de este libro un poco un poquito solo Orgullo y Prejuicio también lo leí pero no en esta edición lo leí en otra edición que cogí de la biblioteca lo leí con Chris Dabemarbox y con Esther de Seri Reading quiero recordar y bueno pues lo leí lo disfruté un montón y aquí lo tengo en esta edición tan chula y otro que me falta por leer es Madame Bovary de Gustave Flaubert que es súper bonito no me diréis que no no es muy tocho la letra bien así que bueno en algún momento Madame Bovary y yo pues tendremos nuestro encuentro otro libro que también era de la misma colección de los que os he enseñado antes de las opiniones de la locura y tal de esta edición de Austral es Drácula este no os lo no voy a hablaros más de este libro porque yo creo que ya está ya valió es una edición que no es la de Alba que me encanta Alma perdón Alma Clásicos tiene una edición que es preciosa que es la que enseña Esther siempre la que tiene si no recuerdo mal Anita Lectora es maravillosa esta no está mal la traducción está muy bien la verdad es que por dentro no tiene ninguna ilustración ni nada pero está muy bien escrita muy bien traducida bueno muy bien escrita eso es mérito del señor Stoker no de la traducción ni de la edición pero bueno a mi me gustó mucho y aquí os lo dejo porque es un clásico entre los clásicos que en estos días de otoño siempre siempre sale a la luz otro clásico que para mi es maravilloso es Romeo y Julieta a mi me encanta Romeo y Julieta hay mucho muchas detractores igual que de la metamorfosis de Kafka pero yo soy muy básica oiga a mi me pones un Romeo y Julieta me pones una metamorfosis y yo soy feliz así que a mi que nadie me quite este amor por los Montesco y los Capuleto y ya está que a quien no le guste pues yo que lo siento a mi si me gusta y ya está y esta edición que me regaló Esther de Alma es que es tan bonita es tan 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 bonita a ver mira tenéis aquí ilustraciones super chula y acabando con Alma porque vamos a ir hilando así como realmente podemos tengo estos dos libros que son de clásicos este es de los cuentos de Andersen que ya os hablé de él en el book haul que me lo compré porque se lo debía a Lola igual que este otro este año hemos estado en Bremen ya sabéis como os conté y bueno pues los músicos de Bremen son un cuento de los hermanos Grimm así que le compré compré no le lo compré en general aunque ella lo va a leer porque ella es la pequeña lectora de la casa se acaba de caer la publicidad entonces bueno pues leeremos los músicos de Bremen ella si quiere leer más que lea más aunque yo creo que los hermanos Grimm hay que ir un poco con ojo porque hay algunas que no son tan bonitas ni idílicas algunas historias quiero decir ni son bonitas ni son idílicas casi lo tiro todo Drácula casi cae Drácula pero no lo salvé y luego pues como hace dos años estuvimos en Copenhague allí ya sabéis que bueno de allí era Andersen y bueno pues vimos también los cuentos de pues la sirenita etcétera etcétera lo que pasa es que son prohibitivos o sea los precios eran prohibitivos así que se lo debía y aquí está y yo creo que no tengo más clásicos en las estanterías que no son pocos para ser una persona que no lee demasiados clásicos puede ser que tenga alguno más pues puede ser pero de momento estos son los que os voy a enseñar porque si no este vídeo ya os digo que va a ser más largo que un día sin pan espero que os haya gustado el vídeo abajo como siempre en la caja de información que no lo he dicho al principio vais a encontrar todo mis redes sociales vais a encontrar también en el podcast que tengo con mi amiga Esther de Stanley Reading vais a encontrar un montón de links de cosas así que pasados por allí y echadle un ojo porque merece la pena además si habéis llegado a este punto del vídeo os pido por favor que me dejéis una calabaza ¿por qué? porque aquí tengo una una calabaza ¿vale? me dejáis un esmoji de una calabaza y yo sabré que habéis llegado a este punto ya está si es que no tiene sentido porque hay calabazas ahora en mi casa everywhere allí tenéis otra verde aquí tengo un cojín calabaza por eso es ¿qué se me ocurre? pues una calabaza ya está no hay más espero que os haya gustado el vídeo como os digo y que nos vemos muy muy pronto en el próximo un beso muy gordo y cuidaos chao ready ready chau 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 Gracias por ver el video.